Debíamos enseñarles ahora. Buenas tardes. Nos vamos a otra reunión relevante de esta tarde en Cerro Castillo, Consejo de Gabinete. Escuchamos ahí a la vocera de gobierno. Niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y aquella institucionalidad que se crea para abordar aquellos temas que tienen que ver con la responsabilidad penal adolescente. También, como ustedes saben, hoy día se firmó el envío del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Con esto estamos dando cumplimiento desde el punto de vista de la agenda legislativa de marzo con el envío de proyectos de ley muy importantes que requieren de gestión legislativa de aquí en adelante para que podamos tener con esto una nueva institucionalidad de infancia y una nueva institucionalidad para enfrentar incendios forestales, por ejemplo, qué es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, como ustedes saben, durante este reciente verano. Algunas consultas me imagino que tendrán ustedes respecto de esta reunión. Ministra, por acá, Pamela Araya de TVN, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarle respecto a todas las inquietudes que hay sobre aborto. Sigue la discusión y queremos ver cuál va a ser finalmente lo que va a ocurrir con este proyecto durante lo que queda de gobierno de la Presidenta. Bueno, evidentemente ustedes saben que la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales es un proyecto emblemático del gobierno de la Presidenta Bachelet. Sabemos que es relevante para la ciudadanía también. Es un proyecto que tiene mucho apoyo desde el punto de vista de las personas. Y seguimos adelante con su tramitación. Lo que ocurre en este caso es que hay un plazo de indicaciones establecido antes del receso parlamentario. Eso ocurrió en el mes de enero, fijado por el Senado. Y ese plazo se vence el día 30 de marzo. Por lo tanto, hasta el 30 de marzo, la gestión que corresponde a ese proyecto de ley es el envío de indicaciones. Y por lo tanto, a partir de esa fecha, continuar con el proceso legislativo. Ministra, preguntarle cómo se abordó al interior del Consejo la situación entre los ministros Valdés y Krauss. Bueno, lo que ha ocurrido ahí es una diferencia entre ministros respecto de la oportunidad de dar a conocer aspectos de lo que es la propuesta de una reforma al sistema de pensiones. Los ministros ya han conversado sobre esta materia. Han, por supuesto, mantenido el compromiso y la decisión de seguir trabajando en conjunto en la mesa y en las distintas mesas que hay establecidas, ¿no es cierto?, para llegar a una propuesta que debe sancionar la Presidenta de la República y que debe dar a conocer al país en el próximo tiempo. La Presidenta de la República le ha pedido a los ministros y a todos los ministros que mejoremos siempre nuestra capacidad de coordinación y que nos concentremos en sacar adelante un trabajo que permita que sigamos avanzando en los logros que hemos comprometido al país. Ministra, en ese sentido, consultarle, en definitiva, ¿quién se equivoca? ¿La ministra Krauss en expresar una visión del gobierno o el ministro Valdés en después salir a mentir eso? ¿Quién se equivoca en eso? Tal como he señalado, los ministros han conversado sobre este aspecto y lo que ha ocurrido en esto fue simplemente una diferencia, la apreciación de dar a conocer aspectos del proyecto de reforma de pensiones. Es eso y nosotros con esta explicación y con esta conversación que han tenido los ministros y con la instrucción que ha dado la Presidenta de la República, damos por superado este hecho. Ministra, pero acá Germán Catica, Canal 13, ¿quién lleva al final de cuenta la agenda en materia de la discusión? ¿La Comisión de Hacienda del Senado, en donde ha tenido incluso respaldo por parte del Senado Lagos Weber, el Ministro Valdés, o al final de cuenta previsión, trabajo y previsión social, en donde también ha tenido respaldos de otros exministros como Quimera Rincón? El trabajo es un trabajo conjunto que se lleva adelante de manera coordinada entre el Ministro de Hacienda y la Ministra Alejandra Krauss. Es un trabajo que le corresponde al Ejecutivo en esta instancia y que por cierto ha sido compartido y debatido en un trabajo muy amplio con muchos sectores de manera transversal para poder llegar a una propuesta que sea lo más satisfactoria posible y que pueda reunir las expectativas también de amplios sectores de la sociedad chilena, entendiendo que se trata de un aspecto de la vida de las personas muy sensible y muy relevante como son las pensiones. Ministra, de insistirle de todas maneras, hubo una instrucción de parte de la Presidenta Michelle Bachelet para que situaciones como estas no se vuelvan a repetir porque da cuenta que no habría sintonía dentro de los mismos secretarios de Estado. Aquí no hay diferencias de opiniones respecto del fondo de las propuestas. En eso hay una visión de parte del Ejecutivo, no hay visiones distintas. Entonces vuelvo a señalar, reitero, el tema es la oportunidad de dar a conocer aspectos de esa propuesta que debe ser sancionada por la Presidenta de la República y dada a conocer en su momento. Ministra, Oscar Cáceres, Radio Bio Bio, consultarle respecto de que a propósito de la evaluación que están haciendo hoy en torno a la evaluación que están haciendo los ministerios para el discurso presidencial hasta ahora el 21 de mayo, puede ser junio, ¿qué proyectos ustedes pretenden tener al menos definidos para su concreción de aquí al fin del presente gobierno? Bueno, ustedes saben, dado a conocer públicamente cuáles eran las principales prioridades legislativas para el mes de marzo. Continuamos trabajando en aquellas prioridades legislativas antes de la cuenta pública que las daremos a conocer en su oportunidad porque es parte de la conversación que hoy día se está llevando adelante. Pero para nadie es un misterio porque lo hemos señalado en reiteradas oportunidades que es relevante, central, fundamental avanzar en la reforma educacional con dos proyectos que son emblemáticos y relevantes, que es la nueva educación pública y por supuesto la reforma a la educación superior. Ese es un eje fundamental del gobierno. Nos interesa dejar establecido de manera clara la posibilidad de ejercer el derecho a la educación en nuestro país y para eso ese instrumento legal es muy relevante. No queremos que en oportunidades futuras exista posibilidad de retroceder en aquellas materias que son una conquista para los chilenos y chilenas hoy día, como es por ejemplo la gratuidad en la educación superior. Ministra, Paola Estudillo de CNN Chile. Preguntarle, entendiendo que queda muy poquito para que se cumpla el plazo de fichaje y refichaje de los partidos políticos, ¿habrá sido eso algún tema que se trató en el Consejo? No en forma específica. Por supuesto que esta es una reunión de un Consejo de Gabinete de un gobierno y por lo tanto se hacen opiniones y se dan opiniones respecto también a la situación política del país. Eso es una cosa totalmente normal y habitual, pero no es una materia que se analice de manera detallada. Ministra, el exfiscal nacional... Gracias.